Ya vienen estos muchachos, Oliver, Sergio y Diego, vamos al Ajusco muchachos, primero cortodinamo y después Ajusco por montañita. Estamos subiendo por un camino más corto muchachos, para evitar la fatiga y no dar tanta vuelta. Bueno, ya estamos en la Magdalena, subiendo ya para los Dinamos por el camino a Contreras. Recuerden muchachos siempre marcar su ritmo medio, su cadencia. Si se van por frecuencias cardíacas, pues igual. Bueno muchachos, ya estamos en los Dinamos. Vamos a entrar a la primera puertita para llegar hasta como el tercer y medio donde están las quesadillas muchachos. Y ya de ahí, ya la armamos. Bueno Oliver, traía una cosa atorada. Ya desatoró el freno digo. Ahora vamos a arrancar en los Dinamos, al cerrito muchachos. Aprovechando la mañana de domingo. Parque de los Dinamos, empezamos. Pues todo tu ritmo güey, cada quien a su ritmo. Vamos a ver cuánto puedo lograr de media. Me siento fuerte muchachos después de Santa Fe. Ahorita el Sergio muy chiquisbombas, pero deja que llegue a la montaña. A mí me encantan los Dinamos muchachos. Son muy bonitos. ¡Excelente lugar para entrenar! ¡Seas mamón, taxista! Bueno, aquí empieza la subida buena muchachos. Arrancamos. Ya llegando más adelante de los... del segundo. Qué diferencia, ¿no? Subir sin cosas, ¿eh? Y sin respo o mascarilla. El Sergio ya se fue. Como trae ciclocross, llanta más delgada, más rápida. Pero ahí vamos. Puente Sayuaya, o algo así. La verdad es que si vas manteniendo tu... Ritmo medio. Tu... Cadencia. Y controlas tu respiración. Sube sin problemas y con... Tranquilidad. Ahora bien, si tú hay llanta montañera... Pues acuérdate. Llévatela con calma. Ya si traes llanta como Sergio... Pues relax. Písale. Pero todo con medida. De que llegas al cuarto, llegas. De que llegas a la cotoneta, coconecta... Llegas. De que llegas al camino montañero... Llegas. Así nosotros... Ahorita vamos hacia el... Ajusco. Para cruzar, muchachos. Medio kilómetro, muchachos. Y estamos llegando... A las quecas... Y a la entrada de... La montañita. Pero primero... A cargar energía... Con una queca. Hola chicos, buenos días. Hola, hola. ¿Qué les damos, chiquelos? Bueno, ya llegaron, ya llegaron. Llegamos. Llegamos a la mitad. Bueno, les falta 500. Después de... Siete quesadillas. Ah, ¿verdad? Pero es para todos. Bueno, muchachos. Por fin tomamos camino hacia... El camino montañero. De aquí, entre el... Tercer dínamo y cuarto. Hay una entradita. Una pluma. Vamos a agarrar el bosque. Que nos agarren confesados con las subidas que nos esperan. Luego con... Un poco de... Técnica en bajada. Esperemos que el Sergio no azote con esa ciclocross. Y que no se contracture nadie de allá atrás. Pasen, pasen. Los voy a grabar. Ay, Dios mío. Los estoy grabando. ¿Y tú así? ¿Qué le pasa, güey? Ya, está así, planito, ¿no? Así es todo el camino, güey. Ay, qué chido. Obvio, no. Se va a tener que ir. Nada más unas cuantas subiditas, güey. Ya, lo demás es así, güey. Camino ancho, pero bajada. Está chido. Sí, güey. No son treals, ni nada de eso, güey. ¿Pinches zanjas? Sí. ¿A cuánto dejas tus llantas, güey? 30. Fíjate. Yo ahorita las traigo a 30. Ah, güey. ¿Has pasado por acá bajado, güey? Sí, pero bajamos por acá, güey. Por un camino de un lado. Sí. Sí, pero bajamos por acá. Sí, pero bajamos por acá. Sí, pero bajamos por acá. Si te quieres dejar ir, darte, güey. Se me cayó mi ánfora, güey. Se me cayó mi ánfora, güey. En el caminito de tierra, ibas pegadito El cortito Ah, en la bajadita primera Ahí vi que salió volando algo Entonces sí fue mi ese Pero busqué y no vino Por acá güey Este de acá está más leve güey Ay Liche Diego, quien te verá ¿Sabes que con esa récol Nos besamos, no? ¿Qué? ¿Cómo? Ya estamos subiendo Las primeras subidas Vamos a regrupar Bueno, esta parte se conecta con la... Contreras para llegar a... El Ajusco Puedes bajar por diferentes caminos Llegar hasta la Y O más adelante O como nosotros que vamos a llegar Simplemente a... A la... ... 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